De acuerdo, no necesito tus trucos del demonio. La granada PEM y el autobús. Ahora os voy a enseñar cómo se hace. Bueno, como os acabo de decir, nos hace falta la granada PEM. Así que, primeramente, pues la vamos a buscar en caja. Por si alguien no sabe cómo es la granada PEM o lo que sea. Eso es por si acaso. Más vale prevenir que curar. Y bueno, nos sale la PEM ahora. La recogemos. Una vez tenemos la PEM, cogemos el autobús hasta llegar hasta el pueblo. Y vale, una vez estemos en el pueblo y el autobús se quiera ir, colocamos la pieza de arriba. O las escaleras para subir al tejado, ¿vale? Y cuando más o menos llegue ahí al edificio del Titán, tiramos justamente la granada PEM al conductor. Una vez le hayamos tirado la granada PEM al conductor, se mareará el conductor y parará el autobús. Una vez haya parado, saltamos hacia aquí, saltando y agachándonos a la vez. Y bueno, con esto ya crearemos una barrera muy buena. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Darle a like y suscribiros para más vídeos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No os tengo miedo! ¡No os tengo nada de miedo! ¡No os tengo nada de miedo!